Hola Fran, ¿qué estás haciendo? Por aquí que sobraron unas patatas fritas de otro día que compramos un pollo con otras fritas y sobraron y hacen una tortilla una tortilla de patatas con otras fritas y sobraron ñam 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 que no se puede tirar nada con otra comida se puede reutilizar y bueno no es que está igual con la tortilla de patatas porque está un poco más seca pero no se puede tomar está bueno vamos a aprovechar todo estamos en crisis y 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 hemos comprado este plato para Oliver que tiene ventosa de esta manera no lo pueden quitar y no lo puede sacar bueno creemos que no vamos a ver no puede tomar comete eso y y y y y y bueno pues al final si que lo ha sacado y nada nosotros vamos a cenar un abrazo familia y buena noche gracias